Y por último, esta tarde nos acompaña Mario Sánchez, más conocido como Sefi Food, seguramente por muchos de ustedes. Él es licenciado en tecnología de alimentos y experto en nutrición y salud. Y en redes sociales habla mucho, seguro que la han visto en YouTube y en su Instagram, y en general en redes sociales es de los que nos enseña un poquito mejor a que sea fácil comer bien, a que sea fácil comer saludable y a que todos tengamos una alimentación más sana. Y bueno, pues determinados tips y trucos, la verdad que lo hace de una forma muy divulgativa, así que yo creo que esta tarde nos sorprenderá seguro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la presentación. Yo traigo aquí una cosita envuelta en papel, un poco sospechosa. Deciros que hemos visto dos charlas de muy alto nivel, yo vengo un poco a bajarlo, lo siento, es la realidad. Yo estoy hablando especializado normalmente en seguridad alimentaria, como comentaba la compañera en la presentación, y lo que traigo aquí es un poco sospechoso. Vamos a abrirlo. Está envuelto de una forma un poco, la verdad que lamentable, ¿no? Espero que no se me haya roto por el camino. Es un huevo, ¿vale? Vamos a hablar sobre el huevo, porque el huevo es un alimento que nutricionalmente tiene muchas cuestiones interesantes, pero yo voy a hablar de su microbiología. Hemos hablado antes de muchas cuestiones relacionadas, ha comentado Daniel, ¿no?, con principios de la microbiología, padres de esa microbiología científica. Yo voy a hablar un poquito del ámbito cotidiano. No sé si ustedes saben que en un huevo podemos tener grandes concentraciones de salmonella, que es una bacteria bastante chunga, que en ciertas condiciones nos puede dar ciertos problemas de salud, ¿vale? Seguramente piensen ustedes, bueno, eso de la salmonellosis es una cosa que es una diarrea, una cagalera diciendo mal y pronto, ¿no? Y se nos pasa rápido. Puede ser en algunos casos, pero en otros se puede convertir en un auténtico problema. De hecho, hay muchas personas que en otras partes del mundo mueren por ello, ¿vale? Sobre todo niños pequeños, gente inmunodeprimida, ancianos, es decir, un público, un grupo de gente que se suele llamar más de riesgo, ¿no? En este caso, pues, ¿cómo podemos prevenir la salmonellosis en casa? Esa salmonella, hay diferente forma de hacerlo. Ustedes seguro que a lo mejor han pensado alguna vez, ¿no?, cuando están manipulando alimentos, que bueno, vamos a hacer esto de lavarnos las manos, que como que no pasa nada, un día que las lavo, otro día no. No quiero hacer la pregunta, estaría muy bien para interactuar con el público de quién se lava las manos después de ir al aseo y quién no, porque no me quiero poner nervioso e irme antes de tiempo. Pero es una práctica que, por desgracia, no se da todo lo que se debería. Sobre todo, ya os decía, en alimentos como el huevo, que de hecho estoy aquí tocándolo con bastante tranquilidad, ¿no? Ahora que probablemente te hagan butarme las manos cuando terminemos, porque, no, es broma, es un huevo, no es de atrezo, ¿vale?, es de estos que vienen cocidos, entonces, como ya va con un tratamiento térmico en la cáscara, esa es la única forma en la que yo puedo sostener un huevo sin querer morirme y tener que lavarme las manos al momento, ¿no? Entonces, bueno, dejando de su lado prácticas en la cocina que son arriesgadas, relacionadas con manipulación del huevo, lavar el huevo debajo del grifo, eso sí lo voy a preguntar. ¿Cuántas personas de aquí lavan los huevos debajo del grifo después de comprarlos? ¡Uy! ¡Ay, que me da algo! ¡Ay, no, por favor! Bueno, tampoco es una práctica, digamos, que nos vaya a llevar la vida en ello. Os voy a explicar por qué no es tan adecuada o no es tan interesante, ¿vale? Resulta que la cáscara del huevo es un material poroso, entonces, cuando lo lavamos, la posible suciedad que haya en ella puede arrastrarse hacia el interior y contaminar. Entonces, esta salmonella, que está de forma natural en el tracto digestivo de la gallina, también puede estar en seres humanos, puede penetrar hacia el interior y, de esta forma, pues, contaminar el alimento. Entonces, es muy práctico que a veces, muy habitual, ¿no?, cuando nos encontramos suciedad visible, restos de heces, cogemos y lo lavamos debajo del grifo y lo guardamos. Es incorrecto porque puede arrastrar esa suciedad hacia adentro y también porque puede degradar la cutícula, que es una membrana protectora, que tiene el huevo de forma natural. Pues, ya veis que es uno de los alimentos con un pacallo en un envoltorio que la madre naturaleza, ¿no?, la pachamama, nos ha dado con mucha categoría. Si lo lavamos, lo que estamos haciendo es debilitarlo y, entonces, cuando lo metemos al frigorífico, va a tener, digamos, una peor protección, ¿no? Eso es uno, el tema de lavar los huevos. ¿Qué pasa si tiene el resto de heces y demás? La legislación prohíbe que se vendan en esas condiciones. Pero la legislación dice una cosa y la realidad es otra. A veces no es 100% posible garantizar esa ausencia de heces, de trocitos, pues, eso de caquita que aparece a veces. Lo mejor es, con un paño seco, nunca húmedo, limpiarlo lo máximo posible. Y, en cualquier caso, solo en cualquier caso, si están muy sucios y no podemos aguantarnos, lavarlos inmediatamente antes de cocinar. No eso de lavarlos y meterlos en el frigo, ¿vale? Porque eso es otra. El huevo, os preguntaréis quizá, oye, ¿y por qué los huevos se guardan en el frigo? A lo mejor nunca lo he preguntado, hoy es un día para preguntárselo. ¿Por qué se guardan en el frigorífico si en el supermercado están a temperatura ambiente? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Este es insentido de la tecnología alimentaria. Bueno, en el supermercado normalmente se guardan los alimentos en mejores condiciones, se mantienen a buenas temperaturas, más estables. ¿Qué pasa en casa? Que cambio de temperatura, calor, frío, puede condensar agua en la superficie del alimento y, una vez más, tenemos ese problema de que el agua arrastra hacia dentro de la suciedad. Por eso está estandarizado y se recomienda que los huevos se almacenen en frío, ¿vale? ¿Pero dónde? Porque hay un complot que yo no entiendo, los que estudiamos tecnología alimentaria no se entiende, los fabricantes de frigoríficos se han puesto de acuerdo toda la vida para hacer las hueveras en la puerta del frío. Eso está fatal, eso está muy mal hecho, no se puede permitir esto. Tenemos que romper con esta hecatombe, es lamentable. ¿Qué pasa con la puerta del frigorífico? Que es la zona más expuesta a cambios de temperatura. Ahí podemos favorecer esas condensaciones de agua en la cáscara, ¿no? Entonces, lo ideal sería guardarlos en los primeros, segundos estantes, pero no en la puerta, la puerta destinada a la Estrella Levante, a mermeladas, y otras cosas que tanto nos encantan por aquí, por Murcia, ¿no? Bueno, más prácticas incorrectas tenemos. No hay que lavarlos, todo el tema de guardarlo en frío, puerta del frigorífico, mucho cuidado, y sobre todo el tema del lavado de manos, de verdad, el lavado de manos es muy importante cuando manipulamos alimentos antes, durante y después, ¿vale? Durante porque a veces, si nosotros tocamos el huevo para cascarlo, podemos cometer muchos fallos en lo que se llama la contaminación cruzada, en la cocina, en casa, ¿no? Esa contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, cascamos el huevo en la encimera, luego por ahí pasamos el plato, o quizá, ¿quién no casca el huevo en el borde de la sartén? También es muy típico, muy habitual, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto, lo ideal? A ver, no hay una fórmula mágica, porque si tú lo cascas en la encimera y luego lo desinfectas con lejía y con un producto, bien. El problema es que hasta que hagas eso, si luego pasas por ahí las manos, tocas el huevo para hacer la tortilla, luego no te las lavas, tocas el cuchillo, el tenedor, tal, ya la has liado parda, como dirían muchos reputados científicos, ¿no? La has liado parda, porque la salmonela pasa del huevo a tus manos y como vehículo portador, podríamos decir, pasa a utensilios como el tenedor, cuchara y demás, que no van a tener luego un tratamiento térmico suficiente de calor para matar a la bacteria. Entonces, eso es un error muy habitual. Yo, por ejemplo, personalmente, uso la técnica milenaria, mágica, que es poner una servilleta, lo casco en la servilleta, contacto, luego, pues, echo el huevo donde le toca, ¿no? Lo dejo todo ahí, una pelotica, como esta que hemos traído hoy del bocadillo, del recreo mal hecho, y la tiro a la basura, ¿no? Me lavo las manos con agua y con jabón, muy importante, y después procedemos a seguir cocinando, haciendo lo que toque, no pasa nada. Lavado de manos. Vamos a terminar un poquito. Yo, de verdad, es una cosa que me pone muy nervioso el tema del lavado de manos. ¿Por qué no laven las manos después de ir al aseo? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo creo que aquí estamos gente, bueno, yo creo que gente interesada por la ciencia, gente reputada, gente limpia, se huele bien aquí, ¿no? No creo que haya gente con escasos problemas de higiene. Pero yo en mi entorno veo mucha gente que va al aseo y luego no se lava las manos. Yo no entiendo qué está pasando. Aquí yo me pongo muy nervioso, de verdad. El lavado de manos es muy importante. Desde el COVID es verdad que todo esto quizá se ha evidenciado, ¿no? Un gran cambio en general, pero de verdad todavía hay mucha gente que no se lava las manos después de ir al aseo. Esto hace que a los alimentos podamos transmitir gérmenes y microorganismos patógenos responsables de provocar enfermedades. ¿Por qué el jabón, el agua con jabón es tan importante, no? Porque hay gente que dice, no, yo me lavo las manos con agua solo. Tú eres un desgraciado, porque no tiene ningún tipo de criterio. Si no usas jabón, el jabón lo que hace es que desestabiliza la membrana lipídica, membrana que tienen los microorganismos. Lo desestabiliza y entonces hace que mueran de alguna forma, ¿no? Y es una forma, al igual que desinfectantes, de garantizar esa inocuidad alimentaria. De esta forma, tenemos lavado de manos, una práctica que quizá cuando salimos fuera de casa puede ser que se nos complica un poco, ¿no? ¿Cuántas veces, seguro que aquí también me entendéis, cuántas veces habéis ido a un restaurante, a un bar, y os ha tocado pasar la noche dentro del aseo? Porque, claro, si nadie viene a abrirte la puerta, tú no vas a ser el atrevido que toque ese pomo lleno de mugre, lleno de roña, lleno de estiércol, ¿no? La gente no se lava las manos, esto es terrible. Yo muchas veces he tenido que acampar dentro del aseo esperando a que alguien me abriera la puerta, porque, claro, yo no voy a ser yo el que toque el pomo, ¿no? De hecho, esto es muy gracioso, llevado al extremo, o no, tan extremo, pero sí que la OMS, en las últimas recomendaciones sobre lavado de manos, incluye la Organización Mundial de la Salud, algo muy importante que es el tema ese, cuando abrimos el pomo, a ver si vamos a lavarnos las manos y el pomo o el grifo, la manivela, por así decirlo, está sucia, pues no pasaría nada. Nosotros abrimos, ahí podría haber un contagio, un contacto microbiano, nos lavamos con agua y con jabón, pero, claro, si luego tú cierras con la misma zarpa que está contaminado, la manivela, lógicamente, pues vas a tener un problema, te vuelves a recontaminar. La OMS incluye, que a mí me hace mucha gracia, porque es algo que llevo haciendo años, con el papelito que te secan las manos, cerrar el grifo. Y así de esa forma no hay un contacto, digamos, directo con la mugre, con la suciedad, ¿no? Luego también ya, si te vienen muy arriba, pues puedes abrir el pomo, veo por aquí risas, hay gente que sé que lo hace, que la conozco. Veo pomos de... ¿Veo pomos o no? Imagina, yo tengo sueños con pomos por la noche. También, cuando terminas de cerrar el grifo, es muy interesante coger eso, la misma servilleta, papel o lo que sea, abres el pomo del aseo, rápidamente pones el pie, ¡ah! para que no se cierre la puerta, o incluso si viene uno antes que tú. A mí me ha pasado muchas veces que estás ahí, pues ya sabéis, los típicos sublinarios masculinos de pie, estás ahí, ¿no? Y tienes a alguien al lado lavándose las manos, tal, de esto que te das prisa para cuando él abre la puerta, ¡ah! metes el pie rápidamente antes de que se cierre la puerta y así te ahorras problemas, así eres mucho más feliz. De esta forma, para ir terminando con esta... Ya os he dicho que íbamos a bajar el nivel, no he mentido de ninguna forma. Huevo, manipulación de alimentos, lavado de manos, seguridad alimentaria, un tema que yo estoy, pues, muy concienciado con ello, ¿no? Espero con esta microcharla haberlo trasladado también. Seguramente penséis que soy un maniático, un exagerado, que estoy un poco loco, tal, pero bueno, yo prefiero denominarme superviviente. Así que nada más, muchas gracias por este ratito, por que os haya gustado.